Bienvenidos un día más a este canal de alimentación y cocina, este canal de NutriChef. Bienvenidos y muchas gracias a aquellas personas que nos siguen y nos alientan a seguir en este proyecto tan bonito en donde se potencia la alimentación saludable y la cocina rica, saludable, sana, divertida. Pues bien, hoy venimos aquí para hablar de un aspecto fundamental en la alimentación, en lo que debe ser la alimentación saludable, uno de los aspectos que deben conformar nuestra forma de alimentarnos, que es sustentar esas ingestas, esas comidas, esa alimentación sobre los alimentos, no productos. Para ello voy a poner un ejemplo muy muy gráfico. Imaginaos que queremos hacer una ensalada de canónigos con nueces, por ejemplo, con una vinagreta exótica y cuyo ingrediente proteico queremos que sea la carne, ¿vale? Carne de pollo o carne de pavo, por ejemplo. Pues bien, hay dos opciones. Nos podemos ir directamente a esas barras de pechuga de pollo, pechuga de pavo, ya sea braseada, ya sea 0% grasa, sin sal y etc, cuyo costo suele ser 2 euros, 2 euros y pico, ¿vale? O bien ir a la carnicería, ir a un supermercado, coger, por ejemplo, pechuga de pollo o pechuga de pavo, abrirla y elaborar nuestro propio, no embutido, sino nuestro propio rollito de carne con la que haremos esa ensalada. Bien, entonces nos encontramos ante dos alternativas muy diferentes, entre escoger la rapidez, utilizando las barras de pavo, ya los embutidos, barra de pavo o de pollo que nos encontramos en el supermercado, rapidez, porque vamos al supermercado, lo compramos y listo, o escogemos la elaboración, la cocina, escogemos saber lo que comemos, escogemos el manipular lo que vamos a comer con nuestras propias manos y saber lo que vamos a echarle a esa ensalada. Evidentemente, esa segunda opción más saludable va a conllevar un pequeño trabajo por parte de nosotros al tener que elaborar ese rollito de carne para complementar nuestra ensalada, pero es fundamental que potenciemos el sentido saludable de nuestra alimentación. No sé, en ese sentido ya cada uno veréis lo que hacéis. Evidentemente, por mi parte, en todo momento, quiero saber lo que como, quiero hacer pasar por mis manos lo que como, no quiero dejar en manos de las industrias lo que voy a comer, no quiero hartarme de almidón de maíz, no quiero hartarme de esos ingredientes que componen un etiquetado super largo para obtener ese producto. Pero bueno, ya digo que cada uno es dueño de sus decisiones. Con este vídeo no sólo quiero daros esta murga, murga interesante por otra parte, sino que voy a exponer a continuación cómo podemos elaborar nuestro propio rollito de carne para después complementar nuestras ensaladas. Ya digo, no es tan rápido como escoger de la balda de un supermercado esa barra de pavo o de pollo, pero segurísimo que es mucho más saludable, mucho más sano y lo podemos hacer con la versatilidad, la creatividad que nosotros queramos ponerle. Es divertido y es saludable. Así que espero que escojáis, después de este vídeo, escojáis esa opción y nada, ya me contaréis y nada, un saludito y a cocinar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!